¿Y si en este país hubiese un movimiento político que se enriquece del trabajo en común de personas de diferentes tradiciones políticas? Ese movimiento existe. Estamos aquí. ¿Y si hubiese un sujeto que trabaja contra los recortes sociales, a favor de las alternativas económicas, al lado de las trabajadoras y los trabajadores y protegiendo el servicio público? Nos esforzamos a diario por esos objetivos. ¿Y si ese sujeto quisiese ser una referencia en igualdad, intentase estar más cerca de la ciudadanía, ser el representante popular en las instituciones? Hemos trabajado mucho para que eso sea así. Ahora necesitamos un Euskal Herriabildu que esté a medida de las necesidades de la ciudadanía, que además de darnos la palabra, nos dé protagonismo. Tú también puedes enriquecer Euskal Herriabildu. Euskal Herriabildu